Viajeros, seguimos VIP aquí en Lambayeque, en nuestro recorrido en esta hermosa ciudad y hoy día nos tocó visitar el Museo de Tucumé, realmente estamos muy felices entrando con acceso ilimitado a todos estos lugares y hoy día les vamos a enseñar pues lo que hay aquí para recorrerlo para que tú también te vengas, hay un mirador, hay ruinas, hay un montón de cosas y vamos a conocerlo en este momento Amigos ya estamos en el sendero y hemos dejado atrás la entrada y yo les quiero contar algo, aquí hay dos rutas, cada una cuesta 8 soles pero si tú quieres hacer las dos rutas puedes comprar una sola entrada que te va a costar 12 soles por las dos y además si tú eres universitario, estás en el colegio, la entrada te cuesta 3 soles, es bastante económico y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención de Chiclayo, de Lambayeque, que todo es bastante económico en el tema de transporte, o sea acá un taxi te cobra 3 soles, 4 soles, 5 soles la carrera más cara, una moto te cobra un sol 50, 2 soles, 3 soles lo más caro, es bastante económico en cuanto a transporte así que toda la ciudad es muy económica y las entradas pues desde luego también son bastante económicas, yo ya estoy viendo aquí las pirámides, son realmente increíbles, tenemos acceso ilimitado y vamos a poder volar también el dron para que ustedes se den una idea de lo amplio del sector y de lo grandioso y lo grande que es todo esto, así que son varias pirámides, ahorita la vamos a ir viendo viajeros. Miren nada más ustedes, todo lo que hay aquí alrededor, aquí hay una pirámide, aquí está unos 30, 40 metros, allá hay otra pirámide, allá hay otra al fondo, más al fondo hay como tres más que puedo ver, aquí hay otra, miren ustedes, acá atrás mío hay otra, aquí atrás de este montículo hay otra más atrás, enorme, y yo no sé si ustedes pueden ver la que está aquí, miren, allá atrás que está al otro lado de la pared, fuera de este complejo también hay más pirámides y entiendo que hacia el lado de atrás, miren, ustedes ven ahí esa montaña que está ahí atrás, también hay un complejo que aún no se ha abierto ruta para esto y hacia el otro lado, hacia la parte de allá hay más montañas, o sea esto está lleno, perdón, más pirámides, está lleno de pirámides y es increíble toda la ruta, o sea vamos a acercarnos un poquito para allá y a ver qué es lo que hay ahí dentro de esto, a ver si se puede tener acceso a lo interior. No tienen idea de ustedes dónde estamos, estamos en algo que se llama la Huaca 1, que es todo eso, miren, están armándolo para que pueda ser pronto abierta ya el turismo, aún no está abierta, estamos aquí en exclusiva, pues ya como ustedes saben, estamos en este recorrido VIP por todo este sector de Túcume y miren nada más lo que hay acá atrás, ahorita vamos a comenzar a explicarles, viene un arqueólogo que nos va a ayudar con una información muy importante, ya está en camino y nos vamos a encontrar acá y él nos va a explicar todo, wow, eso es increíble, los accesos que estamos teniendo y agradecerle pues aquí al Museo de Túcume por todo este acceso que nos ha cedido y a la unidad ejecutora Nailab también por haber hecho la gestión para que todo, todo, todo esté predispuesto para que nosotros, Patelana, podamos entrar y tener en exclusiva todo esto que ustedes tienen hoy día. Les voy a mostrar cómo son los ladrillos en todo caso que utilizaron y sobre eso revestían una especie de barro sobre ladrillos, miren ustedes Patelana, miren eran estos de aproximadamente unos 30 por 20 centímetros los ladrillos que utilizaban y en base pues a eso hacían paredes bastante anchas, yo calculo que deben tener un metro cincuenta de ancho las paredes y wow, estamos aquí en medio de esto y miren ustedes nada más increíble y esta es una, solamente una de las pirámides, o sea hay muchísimas, muchísimas pirámides aquí, todas de barro con arcilla que se construían estos y wow, me parece increíble yo voy a ser sincero, es la primera vez que vengo a Túcume y me he quedado sorprendido de ver tanta pirámide, o sea normalmente tú ves dos o tres pirámides como se han dado por ejemplo y tú creo que es la huaca del sol, la huaca de la luna, pero aquí yo solamente calculo que he visto de las que he podido ver, o sea visualmente unas 14, 15, pero me dicen que hay muchísimas más, o sea todo este valle está lleno de pirámides, así que vamos a ir, hay tres o cuatro entiendo donde ya se están, se han hecho trabajos como esto y donde ya se están trabajando y donde hay mucha información, pero el resto de pirámides aún no se han trabajado, están desenterradas, incluso muchas, ya veo que están muy muy dañadas por el efecto de las lluvias, pero ya en estas ya se ha intervenido y se está haciendo un trabajo realmente increíble, les voy a dar un consejo si vienen hasta acá y traigan bastante agua, porque cuando yo entré pues no había mucho sol, ahorita ya abrió el sol, el cielo se está despejando y pega rico, no es tan fuerte pero pega rico pues considerando que tienes que caminar todo esto que ustedes ven acá atrás, miren, o sea hay que movernos por todos estos lugares, estamos en el primer punto nada más y son bastantes lugares a lo que hay que ir y yo pues como siempre me olvidé de traer agua, así que va a tocar caminar, pero ustedes no cometan ese error patelana, ustedes tienen que traer su agua para que puedan disfrutar de esta caminata y puedan conocer mucho, mucho de la historia de este sector. Les voy a contar exactamente dónde es que estoy, miren esta es una extensión de la pirámide 1, aquí se han encontrado 24 pirámides en todo ese sector y me cuenta el arqueólogo que cada pirámide era digamos como una mansión por decirlo de una forma en donde vivía una autoridad y todo su séquito, sus familiares, sus empleados y ellos trabajaban aquí y aquí en este sector donde yo estoy que es una extensión lateral de la pirámide es donde se han encontrado semillas de mala que utilizaban para adormecer a la persona antes de los sacrificios y hay una torre más adentro en donde se han encontrado más de 100 cadáveres que han sido sacrificados, en este sector, en esta pirámide se han encontrado más de 50 cadáveres pero no se tiene registro o no parecen haber sido sacrificados, imagínense ustedes nada más, ahora todo este sector como les repito tiene más de 20 pirámides, casi 30 pirámides y todo esto era un valle y aquí se sentaron tres culturas, los primeros fueron los lambayeques que llegaron hacia el valle de Pomap y luego se vinieron hasta acá, luego la cultura Chimú también conquistó este sector y luego pues ya al final vinieron los incas que también conquistaron acá para posteriormente pues los españoles tener control de todo esto, así que miren esto es lo que se repite, me cuentan que cuando moría el gobernante de cada torre, de cada pirámide lo enterraban a un costado y volvían a construir sobre eso y así estaban, lo enterraban a un costado y volvían a construir sobre eso, así que cada torre pues tiene dependiendo de cuántos gobernantes tuvo va a ir creciendo, algunas torres son un poco más grande, más pequeñas, dependiendo pues del tiempo que vivían las autoridades en todo este sector, así que vamos a intentar recorrer un poco más adentro a ver cuántas pirámides hay y vamos a sobrevolar el drone para que ustedes puedan ver, hay acceso ya a todo esto, si tú vienes pues vas a poder encontrar información de primera mano y vas a poder caminar por aquí con toda la libertad, hay un mirador que yo voy a estar bien alto, voy a tratar de llegar porque me dicen que desde ahí hay una vista espectacular de todo este sector y vamos a recorrerla. Bueno nosotros tenemos dos rutas de visita, todo inicia en un mirado, en un museo que tiene tres salas de exposición, completamente separadas, se exponen aquí 1262 piezas arqueológicas, de ahí hacia el lado norte del complejo, la ruta, tú puedes acceder por un camino debidamente señalizado por o sectorizado por piedras, llegas hasta un mirador a una altura de promedio de 60 metros, donde tienes una vista panorámica de todo el complejo en este lado norte, hacia el lado suroeste, encuentras dentro de la ruta B, Huaca las Balsas, es una huaga que está excavada en su totalidad, de una pasarela de visita y a la que tú puedes acceder y observar ahí relieves, áreas de residencia y espacios de enterramiento. El complejo tiene una extensión de 221,05 hectáreas y puedes venir tú, disfrutar de todos y cada uno de estos espacios que tienen mucho de miticismo, patrimonio, arqueología, tradiciones y todo lo que Tucumán te ofrece a través de su museo de sitio. Viajeros, miren nada más lo que me he encontrado, tú acá puedes comer también dentro del complejo arqueológico y voy a meterme en la cocina yo súper conchudo, confianzudo, miren nada más, nada menos nos hemos encontrado aquí con la señora, ¿cómo se llama esta señora? Anastasia. La señora Anastasia y la señora? María. Anastasia y María son las encargadas de cocinar riquísimo y estoy viendo que tienen unas cocinas ahí que se adecúan también al paisaje y miren, tienes ahí todo ese sector para comer y acá las cocinas y preparan a leña, o sea, si tú vienes acá vas a comer esa comida riquísima que es de leña y miren aquí, miren nada más y nada menos lo que vas a comer. Hoy día me dicen que el menú de hoy día es pato alberjado y el mechado de pollo, ¿cuánto cuesta una porción de cada plato? El mechado está 10 soles. A ver, a ver, a ver, miren acá. 10 soles está el plato de pato alberjado. Ya, y el mechado. Y el mechado de pollo está 8 soles. ¿Por qué tan barato? Así vendemos. Miren, no, y además yo lo decía temprano cuando entré acá al museo que acá todo me parece bastante económico, o sea, normalmente un plato en un lugar como eso te cuesta 20, 25 soles y acá te cuesta 10 y 8 soles y cocinado así típico que además sabe muchísimo mejor. Imagínate nada más, así que si vienes acá no te preocupes por la comida porque aquí puedes pasar todo el día y comer aquí con la señora Anastasia y la señora María. ¿Qué tal? ¿Buen menú, buenas manos o no? Claro. Ya está, ya saben, así que no te preocupes por la comida, ven acá y come tranquilo, que además está bastante económico. Patelana, se nos acabó el viaje aquí en Tucumé y yo sí tengo que recomendar este lugar, tiene que ser algo obligatorio en tu lista de lugares a visitar y bueno, pues ven para acá y disfruta, camina, súdala y pásala súper, súper, súper bonito. Miren, la forma de llegar hasta acá es muy fácil, yo vine de Chiclayo y tomé un taxi que me cobró 5 soles hacia el paradero para Tucumé, es muy fácil, todos los taxistas lo conocen y allá me costó 2 soles 50 el venir hacia este sector y de ahí pues me tomé una moto que me cobró 3 soles hacia el museo. O sea, no es difícil llegar, te vas a ubicar bastante bien. Lo que sí te digo es que tienes que tener bastante paciencia porque la combi que me trajo desde Chiclayo hasta Tucumé pues venía para y para y para y para y para y bueno, pues eso hace que el viaje se largue un poquito y terminó durando 45 minutos. Bueno, Patelana, yo los dejo, no sin antes invitarlos a que se suscriban ahí al canal que dejen sus comentarios, que nos sigan a través del Facebook, del Instagram y que bueno, también nos digan que otros lugares ustedes conocen para poder ir a visitar. Así que eso es todo aquí en Tucumé, en este viaje VIP recorriendo muchos museos de aquí de Lambayeque llevándoles a ustedes algo bastante exclusivo. Así que los dejo Patelana y nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias!